Bienvenidos, hoy en Explorando los Números tenemos un nuevo desafío, ejercitaremos construir la tabla del 5 con materiales, dibujos y números, será un ejercicio muy entretenido. Para esta actividad necesitaremos cuaderno, lápiz y porotos o cualquier otro elemento fácil de manipular. Para entender la construcción de la tabla del 5 realizaremos los mismos pasos que utilizamos con la tabla del 2, pero esta vez agrupando de 5 elementos. Por ejemplo, 3 veces 5 lo podemos representar con los porotos haciendo 3 grupos con 5 porotos cada uno. Ahora te invito a construir la tabla del 5 con materiales, dibujos y números de la siguiente manera. Primero, anotamos en el cuaderno los factores 1 por 5. Segundo, representamos lo escrito, es decir, tomamos nuestros porotos y los representamos en un grupo con 5 porotos. Tercero, dibujamos lo representado y finalmente escribimos la respuesta, es decir, el producto, que en este caso es 5. Me desafío a continuar construyendo el resto de la tabla hasta llegar a formar 10 grupos con 5 elementos cada uno. Recuerda, primero anotamos los factores, segundo, representamos con el material, tercero, dibujamos y finalmente anotamos el producto. Pide a un familiar que revise tu trabajo para asegurar que todo esté correcto. ¡Felicidades! En este nuevo desafío matemático aprendiste a construir la tabla del 5. Tu cerebro se fortaleció. Recuerda que tú tienes el poder de hacerte más inteligente. ¡Hasta la misma!